¡Te quiero mucho, papá! Papi, quiero decirte feliz de ver el padre y que te amo. Te amo, papá. Eres el mejor del mundo. Gracias por siempre estar. Mi papá es mi héroe. Te quiero mucho, papá. Para mí, mi papá es todo. Para poder, te daré un placer. ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá!